Chicos, buenos días. Hoy es jueves 28 de mayo. Iniciamos nuestras actividades con la materia de matemáticas. Te voy a pedir que tomes tu libro y lo abras en la página 173. En la actividad 3, te pide que colores este diseño con los colores de cada figura geométrica. Recuerda que el día de ayer trabajamos con figuras geométricas. En nuestra actividad 1, nos hablaba del cuadro para la abuela. Ahora te pide que ilumine las figuras con el color que te indican. El cuadrado, el triángulo, el hexágono porque tiene seis lados, el rombo, el trapecio y el romboide. Deberás iluminar de acuerdo a lo que te solicita. Posteriormente, responderás la actividad número 4. Escribe cuántas figuras geométricas de cada tico coloreaste. Cuántos trapecios, hexágonos, cuadrados, rombos, triángulos y romboides. Deberás poner la cantidad que iluminaste. Ahora te pregunta, ¿en qué se parecen y en qué son diferentes los dos cuadros para la abuela? ¿Cuál les gustó más? Recuerda que el primer cuadro es el que hiciste el día de ayer en la página 172. ¿Cuál les gustó más? Finalmente, vas a escribir en tu hoja o en tu cuaderno, como lo hemos estado trabajando, los nombres de las figuras geométricas que conoces y deberás ilustrarlas. Así chicos, vamos por terminado el trabajo en la materia de matemáticas. Ahora pasamos a la materia de conocimiento del medio. Y te voy a pedir, por favor, que abras tu libro en la página 127. ¿A dónde va lo que tiramos? Te pide que observes las imágenes y respondas las preguntas. Esta es una escuela. Observa antes del recreo y después del recreo. Fíjate qué sucede después del recreo. ¿Cómo encuentras primero el colegio? Limpio. ¿Qué pasa después del recreo? Después de observar las imágenes, te pide que responda las siguientes preguntas. Estas preguntas deberás responderlas en hoja blanca. ¿Qué sucedió en el patio de la escuela? ¿Ocurre lo mismo en tu escuela? Recuerden, chicos, cómo es el recreo en el colegio. ¿Sucede lo mismo que en esta imagen? Respondan sí, no y por qué. Observando bien las imágenes. Ahora te pide que investigue y escribas qué se hace en la escuela con los residuos de lo que se consume en el recreo. Y deberás escribirlo en las líneas correspondientes. Por último, leemos mis nuevas palabras. Residuos significa materiales o productos que se desechan. Algunos se pueden volver a utilizar. Recuerden, chicos, que es muy importante mantener limpio nuestro entorno. No solo hablamos del colegio, también de nuestras casas, del salón de clases, nuestra recámara. Debemos mantener limpio nuestro medio ambiente. Y así evitar la contaminación lo más posible. Y con esta actividad, chicos, damos por terminado el trabajo el día de hoy. Esperándose encuentren muy bien. Saludos. Saludos. Saludos.